¿Quién estorba la conducta humana? A ver maestra, ¿por qué los niños están rebeldes en la escuela? A ver esposo, ¿por qué la esposa está rebelde? A ver esposa, ¿por qué la esposa está rebelde? A ver esposa, ¿por qué el esposo está rebelde? ¿Por qué los hijos están rebeldes? ¿Por qué la gente no se congrega? ¿Por qué le sale algo al cruce a la persona y ya no quiere venir a la iglesia? Enseguida tiene otro motivo, otra cosa, otro entretenimiento ¿Qué es lo que hay si no es espiritual? Nosotros somos espirituales En el mundo hay un espíritu que está moviendo al mundo Las guerras son movidas por un espíritu Los divorcios son movidos por un espíritu Los fracasos son movidos por un demonio, por un espíritu Pleitos, iras, celos, contiendas son movidos por un espíritu Como las bendiciones y la prosperidad son movidos por un espíritu ¿Usted cree que un tornado no es movido por un espíritu? ¿Usted cree que la destrucción de una persona que ha estado muy bien económicamente Y tiene todo y una destrucción total que no es movida por un espíritu? Dile que está a tu lado, lee tu Biblia Y salió Satanás delante de Dios Y arremetió contra la vida de Job El mundo visible Y el mundo espiritual No se ve En los cielos Hubo un tiro y una floje Y Dios le dijo a Satanás Muy bien, él está en tu mano Pero no toque su vida Y salió Satanás delante de la presencia de Dios Eso dice Job capítulo 1 Y arremetió Ahora Cambió el panorama Y Dios estaba mirando Y vino uno corriendo a Job Señor, Señor Amo, amo Vinieron los sabeos Y se llevaron las 500 yuntas de bueyes Señor, Señor Fuego cayó del cielo y quemó las ovejas Señor, Señor Tus hijos estaban celebrando y de fiesta Celebrando el cumpleaños Todos tus hijos y tus hijas estaban ahí Todos estaban reunidos Y un bien duracanado vino Y destruyó la casa Y los mató a todos La mujer empezó a los gritos Y Job se fue Y se puso a orar Y después se puso Un saco Una bolsa Como vestido Y se rasuró la cabeza Y sacó ceniza Y arriba de la ceniza se arrodilló Y ahí comenzó a ayunar Se iba para la casa a dormir Y Satanás entró otra vez En la presencia de Dios Y Dios le dijo ¿Has considerado mi siervo Job que no hay otro como él? Recto Recto Temeroso Apartado del mal Íntegro O sea, entero Job Ah, tu pequeño Job El diablo le tomaba el pelo a Dios Ah, tu pequeño Job Y el diablo con Sarcamo le dijo a Dios Piel por piel Todo lo que el hombre tiene Con tal de guardar su pellejo Quedará vivo Y quedar vivo Él entregará todo eso Pero toca su carne Toca sus huesos A ver si no maldicen tu propia presencia El diablo dice Son capaces de vender a su madre El diablo conoce las maldades Que él puso sobre el ser humano El diablo conoce nuestras miserias Y Dios las conoce también Porque Dios sabe lo que Satanás hizo con el ser humano Pero Dios no lo hizo así al ser humano El ser humano está corrompido Está contaminado Por alguien que se coló en la casa de Dios Porque esto es casa de Dios El mundo no lo creó el diablo Lo creó Dios Dios lo puso a cargo Él le corrompió todo Le echó todo a perder Y Dios está trabajando con nosotros Para que nosotros Le creamos Y le obedezcamos Para que Estemos En el lugar que Dios quiere En la posición que Dios quiere Para que las pedradas del diablo No nos dañen Pero si no le obedecemos El enemigo nos va a alcanzar Y nos va a destruir Porque la destrucción del diablo No es solo una enfermedad La destrucción del diablo es Robar Robar Atacar Entrar En nuestro ser interior Y sacarnos la fe Para afuera Satanás quiere que seamos Uno más en el mundo Porque él se la creyó Que este es su mundo Entonces él no quiere Que en este mundo Nadie alumbre Que nadie sea recto Porque La persona recta La persona honesta La persona pura La persona Que ama a Dios Que teme a Dios Que obedece a Dios En el mundo visible Se nota Se ve Y la persona Que camina en la santidad Y en la perfección de Dios Por la palabra de Dios Que es invisible Que es espiritual Afecta al mundo visible Y se convierte En una persona sanadora Sana 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 Es una persona que sana Siempre está haciendo bien Porque su naturaleza Le dice Que haga bien Ahora La gracia de Dios Nos enseña Nos enseña Y nos prepara Para que Le obedezcamos Siempre al Señor Aunque en esa obediencia Se abusen De nuestro amor De nuestro afecto Y Dios te dice Cuando lo están haciendo Solamente que muchas veces No permite que lo veas Si no está madura Esa área tuya De lo contrario Si está madura Se convierte en una Ternura Y comprendes a la persona Que te está mintiendo Que te está haciendo falso amor Falsa amistad Que está dentro de la iglesia Porque no busca al Señor Sino otras cosas Esa es la madurez Que viendo el pecado No salimos horrorizados Sino que se transforma En un dominio propio Y en el amor Para poder ayudar A sacar a la persona De esa situación O de lo contrario O de lo contrario Tener ese bálsamo Que hace que no nos lastime Se está dando Algo curioso En el mundo evangélico A nivel mundial Que hay mucha gente Que está abusando Del mundo evangélico Para hacer dinero Por ejemplo Con la música Con la música evangélica Y como Como que no le funciona Mucho Y no han podido Formar sus imperios Económicos O formaron Sus imperios Económicos Pero quieren a más Porque eso es todo Porque eso es todo un tema ¿No? Como trata El amor al dinero Que es la raíz De todos los males Como trabaja Adentro de la persona Y viene el espíritu De codicia Y toda la belleza Y toda la belleza Del espíritu santo Lo que el pueblo evangélico Porque hacen un estudio De mercado El pueblo evangélico Es así El pueblo evangélico Es así Y cuando no les da Ellos Tratan de cambiar Una carita Para el mundo O para En este caso Se está formando Una hiper Una hiper iglesia Ecuménica Mundial Donde están Todas las religiones Metidas Pero los verdaderos Evangélicos Están sellados Por el espíritu santo No entran en eso No entran en ese jueguito Al contrario Conocen No juzgan Pero sufren Sufren Porque ellos Van a manifestar Lo que siente Es el espíritu santo De Dios Que está en ellos Porque el que siente Ese dolor Es el espíritu santo Y cuando el pueblo De Dios Empieza a sentir eso Se eleva A la presencia De Dios Ese dolor Que tiene el pueblo De Dios En su corazón Y Dios Que lo conoce Ahora Siente la manifestación Que el espíritu santo Que está en el pueblo De Dios Hace que el pueblo De Dios Sienta esa tristeza Ahora Porque el pueblo De Dios No puede decirle nada Porque la persona Desde el momento Que empezó a decidir Amar esas cosas Ya directamente Se soltó Del espíritu Ya el espíritu Le habló Muchas veces antes Y como la persona No escuchó El espíritu Menos va a escuchar A la gente Por tanto Háblele Quien le hable Por eso Aparece La manifestación De lo que hay Adentro de ellos ¿Cuánto están Entendiendo? Antes que se manifieste Usted siembra Una semilla Y ella hace Su proceso Natural La humedad Hace una Permeabilización Y entra Y el agua Despierta El germen De la vida Y la planta Comienza Lo primero que hace Es a tirar Una raíz Para poder tomar Más aguas De lo que toma La membrana Que permea La humedad Entonces ahora Tiene Sus chupadores De agua Más agua Y despierta Todo lo que hay Adentro En especial El almidón Que tonte Vamos a hablar Del almidón Pero es increíble Lo que hay Ahí adentro Y como trabaja Si lo comparamos Con nuestras vidas Y luego Saca ¿Qué? Un pequeño tallo Ahora El tallo Recibe Aire Y sol Y entonces Desarrolla La primera hojita Decirle Ahí apareció El choclito ¿Cómo sabe Que es un choclito? Ah pastor Porque la semilla Era un maíz ¿Cómo sabe? Ah Creció la planta De poroto ¿Cómo sabe Que es de poroto? Porque la semilla El poroto Ahora La planta Sigue creciendo Y llega un momento Que viene La Madurez Y cuando se madura Gracias Porque de suyo Lleva fruto La tierra Primero hierba Luego espiga Y después Grano lleno En la espiga Y cuando el fruto Está maduro Enseguida Se mete la hoz Porque la ciega Ha llegado Quiere decir Quiere decir Que tiene que pasar Por un crecimiento Una manifestación Y luego Una madurez Estamos en la etapa Final de la manifestación Está terminando Está terminando la manifestación Hace rato que se ha manifestado Quienes somos Cada quien En todas las naciones De la tierra Chico o grande Pastores Ministros Ministerios Se ha manifestado Han tenido la oportunidad De mostrar que quieren Que les gusta Y que son capaces De hacer Han tenido la oportunidad Y todo está chequeado Y registrado En el cielo Hasta sus pensamientos Decirle Que está a tu lado Ay, ay, ay Si no arreglaste eso Está con lujo De detalle Anotadito allá arriba Todo, 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 todo Nuestras motivaciones Nuestros anhelos Nuestros deseos Está todo registrado Allá arriba Así que es necesario Que ahora venga La manifestación Manifestó Que No Es Maíz Que Es Sorgo Las hojas son iguales La espiga es igual Pero cuando salió Para arriba Sorgo Tiene que aparecer El fruto Porque el tallo La caña Es todo igual Hasta que aparece Muy bien Manifestó Ahora Después de la manifestación Tiene que venir La Madurez Primero Segundo Y luego La cosecha O el rapto De la iglesia Tercero La siembra Es lo que se hizo En todas las naciones Se sembró La palabra La tierra Donde se siembra La semilla La palabra de Dios En nuestro corazón Decirle que está a tu lado Que vas a culpar A mamá O a papá O al perro O al gato Si cayó Adentro de tu corazón Adentro tuyo Estaba la palabra Dígale que está a su lado ¿Qué hiciste con ella? ¿Están escuchando? ¿Qué hiciste con la palabra? Toda su familia Recibe la palabra Todos escucharon Todos aprendieron Todos tienen la Biblia Y en pasado Años ha pasado la Biblia En la casa Y años la viejita Yendo para la iglesia Y yendo para la iglesia Y yendo para la iglesia Todos vieron Todos escucharon Los hijos Se casaron los hijos Ahora los nietos Los nietos ven a la abuela Vieron como están Bien Todo el mundo escuchó Primera, segunda Y tercera generación Ahora Va a haber una manifestación Mi amorcito ¿No quieres venir a la iglesia Con la abuela? No te jodías Abuela con la iglesia Pero mirá Por favor No me hinches con eso Te hicieron la cabeza Te lavaron la cabeza Te raparon la cabeza Te mataron los piojos Yo no sé lo que te hicieron la cabeza Pero es el dicho que tienen Con la cabeza ¿No? Entonces al tiempo que empiezan a negar Ir a la iglesia Si manifiestan Otra cosa Lo que quieren Y se salen con la suya Va a estudiar En parte la familia queda tranquila Bueno, por lo menos estudia Pero dentro de los parámetros del estudio Sigue siendo una persona incrédula Usted ora y la persona está muy bendecida Pero sigue sin salvación Porque no ha creído Ahora viene la Madurez La madurez Dios la acompaña Con acontecimientos mundiales En este último siglo Han empezado A manifestarse Mateo 24 Terremotos Pestes Hambres La ciencia se ha multiplicado La escritura Se ha multiplicado Lo que la escritura dice Más hambre Más peste Más terremoto Más pecado Para que En la Madurez Entendamos Y podamos cambiar Porque poderoso Dios Para hacerlo Ahora si empezamos a madurar Y viendo Nosotros Tenemos la Elección Entonces ahí nos quedamos ¿Está escuchando? Entre la manifestación Y la madurez Hay un tiempo de cambio Usted me dice Pastor Dios puede cambiar Y decirle a quien está a tu lado ¿Y qué estás haciendo aquí? Si no ¿Eh? Hola Y decirle a quien está a tu lado Cuando saliste de tu casa Fue parte de tu elección ¿Si? Con mis penas Con mis angustias Con mis errores Con todo lo que Errado En mi vida Yo elijo Ir a tu casa Señor Eso es Se ha manifestado En tu vida Ciertas áreas No te agradan Pero sabes que no puedes Pero que Dios puede Entonces Dentro de la madurez Empieza también A manifestarse La elección Ahí está la misericordia De Dios Trabaja en nosotros La gracia de Dios Porque si la gracia de Dios No nos enseña A tener conocimiento A quien le predicamos Pero si no entendemos Que Él tuvo Misericordia con nosotros Si no nos enseñan La misericordia Que Dios ha tenido Con nosotros Que estábamos destinados Al fuego Que estábamos destinados A perdernos Si Dios no nos enseña A nosotros ¿Cómo nosotros Vamos a hacer misericordia Con el prójimo? Por eso es que hay Mucho pueblo de Dios Que escoge mal Pueden cambiar Pero a menos que haya Un elocuente mediador Muy escogido Que le anuncie al hombre Su deber Pero si Han fracasado Los púlpitos Porque en la manifestación Se han ido Para hacer lo que ellos quieren Para ser admirado Por la gente Para ser visto Por la gente Para ser nombrado Apóstoles Para comprarse una chácara Para comprarse una casa Con piscina Para invertir millones Y millones De cantidades De dinero Pero no dar El dinero A la evangelización Al evangelio Se dan para los mensajes De prosperidad ¿Qué es lo que sucede? Los chiquitos Que vienen a la iglesia No lo comprenden Y dicen Si esto es así ¿Para qué creer en Dios? Entonces se transforman Muchos púlpitos O muchos ministerios O muchos ministros En tropiezo Porque la verdad No sale El evangelio No sale Entonces es todo un tema Esto de la madurez En el evangelio Porque Tenemos que darnos cuenta En qué área Tenemos que madurar Ahora Para hablar de esto Se necesita muchísimo amor Porque Si yo te amo Te tengo que decir Donde estás equivocada Donde estás equivocado Ahora ¿Qué vas a hacer tú Con lo que oyes? También la gracia de Dios Me enseña Que yo no me tengo que preocupar Con lo que tú haces Sino que yo diga Lo correcto Que yo sea fiel Yo tengo que ser fiel Al mandato Ve y di Ve y di Yo tengo que ser fiel El pueblo de Dios Fue infiel E hicieron lo que quisieron Y Dios Los tuvo que cortar No miran tus ojos A la verdad Señor Ahora ¿Cuál es la verdad Iglesia? ¿Hablo con la verdad? ¿O hablo mentiras? ¿Amo la verdad? ¿La defiendo a la verdad? Porque ¿Qué es lo que sucede? Que una vez que tú Tomas las cosas del Señor La empiezas a transmitir Transmite las cosas del Señor Con tu corazón Transmite las cosas del Señor Con tu conducta Transmite las cosas del Señor Ahora Cuando tú tienes al Señor Tú eres responsable De lo que transmites Y Dios te dirá Te dará Te pedirá cuenta Da cuenta De tu mayordomía Es todo un precioso tema También hablar de la mayordomía El mayordomo Es la persona Que está a cargo De Una casa Yo soy mayordomo Dentro de Misión Filadelfia Pero usted Es mayordomo En su casa Usted ejerce La mayordomía En su casa En especial Los hombres Son mayordomos En su casa Y si No hay un hombre En la casa La mujer Toma el lugar Es el mayordomo En la casa Y el Señor dice Da cuenta De tu mayordomía O sea Tiene que rendir cuenta Los dones Y los talentos Y la palabra Que hiciste Y que provocaste Ahora Como Dios nos salvó A nosotros Y yo soy Una persona Mi mayordomía Tiene que ver Con Personas Ahora Toda verdad Es paralela Entonces De lo natural Tiene que ir A lo espiritual Porque es Dios Quien me da Para yo poder Alumbrar El camino Porque en el camino Hay muchos Lobos rapaces Satanás anda Como león rugiente Buscando a quien devorar Y Así como Satanás Engañó a Eva Vuestros sentidos Pueden ser Extraviados Entonces En su gracia Aquel que ama Y que mira La verdad Mira la verdad De nuestra Integridad Es verdad Que eres una mujer Integra Es verdad Que eres un hombre Integro Es verdad Que eres una hija Que respeta Es verdad Que te arrepentiste Es verdad Lo que dices Es verdad Lo que haces Es verdad Que te arrepentiste Adoras al Señor En verdad O de labios Nada más Cuando lloras Tus lágrimas Dicen Que hay un dolor En tu corazón En tu corazón O son lágrimas De cocodrilo Entonces cuando Nosotros Vamos a tratar Porque Dios Nos salvó A nosotros Y la gracia De Dios Incide Incide en nosotros Ya sea Con nuestro testimonio Eso tiene que ser Nuestra forma de ser Que refleja Nuestro corazón Cambiado Nuestras acciones Nuestras actitudes Nuestro amor Cambiamos Nos respetamos Amamos Nos volvemos Caballeros Recuperamos los valores Que hemos perdido Y los demás Lo notan Pero siempre Incidimos En personas Los que están A nuestro alrededor Si la verdad De Dios Está en nosotros Que es lo que Dios Busca Una vez que nos Entregamos a Cristo El Espíritu Santo Y la gracia Hace que nosotros Busquemos la verdad Amemos la verdad